Son las 7 de la mañana, a esta hora desde la Cometa, en el sur de Santander, se elevan los sueños de la... Gente Solidaria Bueno, soy Tito Ballesteros, comunicador social, no tengo trabajo, no tengo primas, no tengo vacaciones, no tengo cesantías, no trabajo con ninguna empresa y digamos que me he metido en este emprendimiento personal que me ha llevado por diferentes países de la región hablando sobre el tema de la radio, internet, y no son hablando, sino aprendiendo sobre eso La radio ya no es el medio más instantáneo, más ágil, hay otros mecanismos, otras plataformas que son mucho más rápidas que la radio y en ese camino pues fue la web la que nos empezó como a enseñar hacia dónde podríamos caminar Buenos días Tito desde España, voy a intentar contestar a las preguntas que me hacen sobre las tertulias radiofónicas un género que tiene ya una larga tradición en España y que tiene también mucha presencia en todo lo que es la radio conversacional española En principio la web 1.0 y la radio, es decir, un discurso jerárquico, un discurso unidireccional los oyentes solo tenían la posibilidad de encontrar información a través de los sitios web La web 2.0 da la oportunidad no solo de generar contenidos o de visualizar los contenidos, sino de generarlos La radio entonces también de alguna manera cambia, deja de ser un medio absolutamente análogo para pasar a ser un jugador digital Y bueno, la web 3.0 con una experiencia clave en el tema de la geolocalización, la georreferenciación, la radio y las aplicaciones Radio Skype, radio Twitter, radio infografías, radio líneas de tiempo, en fin, el escenario nos cambió Oiga pana, desde Tumaco, capital mundial de la manglería, son las 8 en punto de la mañana Cuando hablamos de radio por internet hablamos de dos temas Uno es la radio, por supuesto, el que conocemos, el convencional Y el otro es la internet, y en ese sentido tenemos que hablar del tema de la usabilidad Una radio online que solo presenta sonido, o es una radio en línea o un cibermedio Que alimenta los contenidos sonoros con videos, fotografías, slides Y no solo con canciones, con conferencias, charlas, foros, encuentros, talleres Que inundan la red a nivel de América Latina También esa información se puede descargar Se coloca en una lista de reproducción Se le da clic e inmediatamente la señal sale al aire ¿Cómo hacer nuestro espacio donde nos encontramos? En parte tiene que ver con la utopía Es posible, lo vemos con los movimientos sociales Lo que han logrado, han logrado que no Los argentinos y argentinas no nos suicidemos en masa después del 2000 Para algunos es una prestación sonora diferente Uno dice la radio en internet Pero la pregunta es, ¿la radio en internet es radio? Al parecer no Bueno, en todo caso, si es radio, será otro tipo de radio Lo que es necesario es cambiar el sistema de necesidades humanas Porque nadie puede dedicarse a hacer comida en su casa si no tiene tiempo Por lo tanto es necesario plantear un sistema donde se trabaje menos En base a necesidades distintas para tener tiempo de comer Muchas de las ideas que teníamos en el pasado sobre la radio Al hablar de radio online o de radio 2.0 cambian Pero hay algo que me parece que se mantiene Aunque un muchacho en Medellín a esta hora esté corriendo Para poder atrapar el metro, para poderse subir Pero lleve conectado un dispositivo que le permita sintonizar el texto sonoro Hasta allí y en ese momento la radio seguirá siendo compañía Seguirá siendo una amiga, una compañía de todos y de todas Independientemente de si es móvil, de si es rápida, de si es fugaz, de si es unidireccional Lo cierto es que sigue siendo compañía Parecer buen locutor hay que pronunciar bien